Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina del chef. Una nueva semana y estamos aquí desde exteriores y estoy aquí junto a mi amigo Pedro Tipán, el invitado especial del día de hoy. Nos acompañan desde Ornados, Dieguito. Estamos celebrando los 83 años de cantonización, ¿no? Sí. Buenos días, chef. Buenos días, televidentes. Para nosotros, Ornados, Dieguito, es un placer que nos hayan invitado a su programa en honor a los 83 años de cantonización de Rumiñahui. De Rumiñahui. Considencialmente, Ornados, Dieguito, también estamos de aniversario. Cumplimos hoy día 43 años de haber abierto nuestro primer local a nuestros clientes. Que viva, entonces. Un aplauso, por favor. ¡Viva! Perfecto. Bueno, entonces, hoy día, ¿qué vamos a cocinar el día de hoy? ¿Hornados? Sí, hoy día vamos a hacer nuestro plato estrella, el plato que nos identifica el cantón, el hornado. Miren esta belleza que tenemos aquí de chancho hornado, así que esto vamos a preparar el día de hoy. Bueno, para... Y necesitamos cuatro libras de cerdo, yo les voy diciendo los ingredientes, lo que vamos a utilizar. Tenemos también un cuarto de taza de orégano, un cuarto de taza de sal, un cuarto de taza de comino y unos polvos mágicos que son el secreto de Hornados, Dieguito. Así que, ya. Bueno, y antes de empezar a cocinar, estamos muy contentos de tener en nuestra casa a Royal Prestige. El día de hoy vamos a preparar este delicioso hornado, ¿no? Con la ayuda de los bowls de Royal Prestige, que ahí vamos a preparar el adobo que vamos a hacer. Y también vamos a hacer las papas, ¿no? En el sartén gourmet de 10 pulgadas, ¿no? Yo amo mis utensilios y ollas, porque tienen una variedad y calidad única, ¿no? Bueno, si ustedes también quieren todo lo que ofrece Royal Prestige, no olviden escanear el código QR y acerquen su teléfono, en este momento, a la pantalla. Y agenden ya su demostración virtual con un distribuidor autorizado. Recuerden que ahora tienen facilidad de financiamiento y pueden adquirir todas estas maravillas que tiene Royal Prestige. Entonces, ya empezamos, ahora sí. Pedro, cuéntame, ¿qué comenzamos a hacer? Bueno, para iniciar, en Hornados Lleguito, lo que primero vamos a encontrar, vamos a necesitar es el hornado. El cerdo, en Hornados Lleguito, cumplimos un riguroso estándar para que lleguen a nuestras cocinas, que el cerdo tenga mejor producto, fresco y de calidad. Eso es muy importante, así que ellos cuidan todo esto para que tengan la mejor calidad de cerdo. Así que, ¿qué le vamos a hacer al cerdo? Bueno, el cerdo, primero, que esté fresco, vamos a preparar primero nuestra sal de sazón. Perfecto, te voy pasando entonces los ingredientes. A ver, cuéntame, ¿qué vas a poniendo ahí? Ya, vamos a poner orégano. Muy bien. Comino. Sal. Ya, y el ingrediente secreto, que este ingrediente es desde mi abuelita, María Isla Quiroz, que tiene nuestro toque especial. Es la herencia familiar de Hornados Lleguito. La herencia familiar. Lo que nos caracteriza es la referencia del resto de Hornados. Qué chévere, qué chévere. Estoy muy feliz de que hayan venido aquí. Miren esta belleza que tenemos aquí, ¿no? Los clásicos Hornados de San Golquí vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Así que van a aprender a preparar. Y también aprovechando, están celebrando 83 años, ¿no? Sí, de cantonización. Y 43 años de Hornados Lleguito, de la creación de Hornados Lleguito. ¿Quién empezó esta tradición en tu familia? Mi abuelita, María Isla Quiroz, ella hace 43 años y precisamente un 31 de mayo, abrió su primer restaurante para los clientes en el cantón Rumiñahue. Qué chévere. ¿Por qué se llama Hornados Lleguito? Hornados Lleguito se llama debido a que en las creencias antiguas decían que las personas que nacían con dos coronas en la cabeza tenían prosperidad en los negocios. En todo, eh, una... Era una creencia. ¿Y quién nació en tu familia? Sí, mi familia, mi tío llamado Diego Manuel Isla Quiroz, él nació con esas dos coronas, entonces mi abuelita en honor a ese, a esa creencia puso Hornados Lleguito. Lleguito, perfecto. Entonces, ya vamos a adobar, ¿no? Sí, vamos a adobar. Perfecto. Esto, perdón, eh, ponemos así y vamos introduciendo para que tenga... Esto se hace con la mano, claro. Sí, tradicionalmente. Y se ve que la creencia funcionó, Pedro, porque les ha ido súper bien, ¿no? Sí, dando gracias a Dios y a nuestros clientes siempre tenemos una buena acogida, pero es porque siempre hemos personalizado la atención a nuestros clientes. El cariño a la gente, ¿no? Siempre son bien recibidos. Eso es muy importante. Siempre son, eh, 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 la atención, siempre nos encontramos a alguien de nosotros ahí recibiendo, dándoles una probana, un cuerito. Atención personalizada. Para que se sientan a gusto. Ustedes también me cuentan que tienen su propio criadero, Simópez. Sí, nuestro propio criadero en Santo Domingo. Bueno, muchas familias del sector de Santo Domingo trabajan con nosotros directamente en lo que son las crianzas de los cerdos y así ayudamos a las comunidades. Qué bien, apoyando también. Apoyando con el trabajo y que sepa la clientela que por cada hornado dieguito que se vende ayudamos con un granito de arena. A las familias también. A las comodidades de las familias. Qué bueno, qué chévere, qué bueno. Ya, eh, una vez que ya está sazonado. Muy bien. Eh, por lo general en hornados dieguito nosotros hacemos el, el cerdo en, en hornados de, de leña tradicionales. En horno de leña tradicional. Sí, la temperatura tiene que ser, eh, eh, baja pero constante durante doce horas. Muy bien, bastante tiempo se hornea este chacho para tener el resultado que tienen, ese hornado riquísimo que ya se desprende del hueso, ¿sí o no, Pedro? Claro que sí. Prácticamente, ¿no? Tiene que desprenderse solo y ahí está listo el hornado. Está listo, esa es la señal. Sí. Eh, bueno, aquí ya tenemos listo nuestro cerdo, vamos a ingresarlo al horno. Yo te ayudo con eso. En horno convencional. Muy bien, nos vamos acá al horno entonces, ¿no? Cuéntales más o menos por cuánto tiempo se va a quedar esto en el horno. Eh, más o menos se va a quedar nuestro, nuestro hornado de cuatro o cinco horas en un horno convencional y tenemos que esperar, esperar que pase el tiempo y estaremos listos con nuestro hornado. Perfecto, entonces yo voy poniendo esto por acá y arrancamos haciendo el agrio, ¿sí o no? El agrio tienes que preparar el pan, ¿no? Yo limpio aquí un poquito. Bueno, y les cuento lo que va a utilizar Pedro para hacer el agrio, ¿no? Vamos a utilizar una cebolla paiteña que tenemos por aquí. Tenemos también tomate. Azúcar, ya tenemos aquí también como ingrediente, ¿no? Perfecto. Y chicha necesito también para el este, ¿no? Por favor, si me ayudan. ¿Sí? ¿Sí te salió? Sí. Ahí está, perfecto. Pues que no. Entonces yo le estoy ayudando a Pedro aquí. Yo soy tu ayudante de cocina el día de hoy. Yo te apoyo, a ver. Vamos ahí, te paso un cuchillo. Sí. Para esto vamos a necesitar una cebolla. Ahí te puse. Una cebolla. ¿Un basurero? Sí, aquí. Esta es la característica también del hornado de Aguito, el agrio. Claro que sí, esto es lo que a nosotros nos diferencia. También tiene su toque secreto con la chicha. Pues ahora vamos a hacer una porción pequeña para nuestro plato, ¿sí? Muy bien. Hacemos cortes finos de la cebolla. Nos están saludando, te cuento, desde San Guelquí, porque están viendo el programa. También desde todo el barrio, desde todo el Valle de los Chillos nos están viendo también. Un saludo al Valle de los Chillos, que hoy día estamos de fiesta. Hoy día tienen fiesta ya. Sí, sí. Hoy día estamos de fiesta. Y qué mejor que ir a celebrar el hornado de Aguito, así que... Claro que sí, les esperamos. ¿Dónde están ubicados? Cuéntale un poquito. Estamos ubicados en la General Enríquez y Grupo Dávalos. Nuestra matriz. Nuestra matriz de... Tenemos también sucursales en el Valle de los Chillos, en el Valle de Cumbayán. Tenemos en la ciudad de Quito, en la avenida Isla... Isla Río... Perdón, en la Isla Genovesa y Río Coca. O sea que están preparados para servir en todo Quito y Valle de los Chillos también. Llegamos a todas partes. A todos lados. Así que pueden hacer sus pedidos nomás. Tranquilamente, con confianza. Yo sé que el día de hoy se van a antojar del hornado y les van a pedir como locos. Así que ya tienen que estar listos para mandar esos pedidos, ¿no? Claro que sí. Y nos están preguntando en redes sociales qué pueden poner en lugar del ingrediente secreto que ustedes tienen ahí. Podemos poner... No les van a contar tampoco todo. No les puedo contar todo, pero podemos poner achote molido. Muy bien. Ya hay algo que les está dando ahí de los secretos, ¿no? Ahora vamos a... Ya que tenemos picado, vamos a poner la cebolla. Muy bien. Ya comienza a poner en un bol para comenzar a hacer el agrio, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos a hacer una pequeña porción porque... Claro, es aquí. Aquí lo has dicho. Tenemos que hacerlo rápido igual, ¿no? Yo te ayudo, Pedro, por aquí. Estoy limpiando. Listo. Ya, muy bien. A ver, te retiro esto de aquí. Ponemos una media tacita de chicha. Este es nuestro ingrediente secreto en el agridulce. La chicha es cocinada con maíz, tiene finas hierbas. ¿Qué más le vas a poner? Agua. Un poquito de agua. Muy bien. Perdón. ¿El azúcar? Ya. Azúcar. ¿Me pueden pasar un poquito de azúcar? La sal convencional es de esta. Esa es la sal, sí. Ponemos una media cucharita de sal. Muy bien. Y azúcar, ¿no? Y ponemos una cuchara entera y media. Mezclamos. Qué rico, qué rico. Que a mí me encanta el hornado y me encanta el agrio también. Un poquito de perejil. Que yo estoy feliz aquí, ¿no? Perdón. Bueno, entonces aquí Pedro se queda terminando nuestro agrio. Ya aquí le faltan un poco de ingredientes nada más. Y regresamos. Nos vamos a un corte. Y regresamos aquí. Un tornado de aguito que estamos haciendo el clásico hornado. Así que ya venimos. La cocina del chef llega gracias a... Ya estamos aquí de regreso y continuamos. Yo estoy aquí junto a Pedro Tipán, propietario de Hornados de Aguito. Y cuéntales, ¿qué hiciste? Ya está nuestro agridulce. Pusimos cilantro, igual picado finamente y ya está listo nuestro agridulce. Y ya está listo el agrio, ¿no? Sí. Solo le puso cilantro en el corte y nada más, ¿no? Sí. Está listo nuestro salsa. Perfecto. Entonces yo te voy ayudando porque vamos a comenzar a hacer la papa, ¿no? Cuéntales, 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 Pedro. Yo voy a llevarme esto por acá. En este caso ya hemos cocinado las papas. Papas cocinas aproximadamente unos 20 minutos, ¿no? Le pusimos una cebollita, ajito, un poquito de sal, nada más, ¿no? ¿Qué clase de papa utilizan? Nosotros utilizamos papachola. Papachola. Papachola porque tiene un mejor sabor y es un poquito más arenoso, ¿sí? Vamos a proceder a aplastar la papa. Aplastar, perfecto. Y comenzamos ya a hacer nuestra papa, ¿no? Qué rico. Por acá. Voy pasando, ¿no? ¿Tú le ayudabas desde niño a tu abuelita, a tu mamá? Cuéntame, Pedro, un poquito. Sí, realmente el negocio como inició mi abuelita, mi abuelita siempre nos enseñó la cultura del trabajo, a todos. Siempre ayudaste, sí, ayudaste a cocinar entonces. Claro que sí. Ya, qué chévere. Creo que todos mis primos, mis tíos, mi madre fueron aprendiendo el negocio. Exacto. La tarea desde muy pequeños de nosotros que nos puso mi abuelita era hacer las bolitas de la masa, de la tortilla. En lugar de la chicha, me están preguntando, ¿qué pueden poner para el adobo? Para el agredulce, en lugar de la chicha. ¿Cerveza, a lo mejor? No, 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 no. La chicha puede ser un poco de, es que la chicha le da un sabor como de... Característico, claro. Ese es el punto clave para el... Claro, es que no van a tener el mismo resultado si le cambian la chicha. Exacto, no van a tener el mismo resultado. Pero bueno, lo pueden lograr con nuestro ingrediente. De hecho, el sabor se hace mucho más ligero si no le ponen la chicha. Ah, bueno. Cuéntame, ¿qué personalidades han visitado tu negocio, Pedro? Famosos, futbolistas, expresidentes. Una vez tuvimos el agrado de recibirle a una persona muy importante, creo que era el secretario de la OEA, que nos hicieron cerrar nuestro negocio. Así. Solo para atenderle al señor. Artista de Internacional, estuvo Chespirito. Ah, qué chévere. Él fue a comer el... ¿Te tomaste una foto con Chespirito, Pedro? Sí, y justo hay una anécdota que vino a comer últimamente el señor Barriga. Ah. Edgar Vivar y mi abuelita, perdón, mi cuñada estaba embarazada y se tomó una foto embarazada con ellos. No, ya estaba flaco. Ya estaba flaco. Ya le ganaba entonces al señor Barriga. Ya le ganaba mi cuñada, sí, sí. Cuéntame, ya está casi esa papa. Sí, ya está, ya está puestada. En este momento vamos a poner un poco de color natural. Puede ser achote, puede ser un colorante natural. Perfecto. Pasta de achote estoy utilizando, Pedro, ¿no? Ok, y que le da el color a la papa también, ¿no? Sí. ¿Qué días nomás atienden, Pedro? Cuéntame, el horario de atención. En nuestra matriz abrimos todos los días. ¿Ya? Todos los días, igual en la ciudad de Espíritu. Vamos a salir un poquito. Sí. ¿Ya? Cuéntame, cuéntame. Abrimos todos los días. En nuestra matriz, por ejemplo, con este tema del COVID, nos hemos adaptado a la nueva normalidad. Como que reinventado, más o menos, ¿no? Exacto, hemos, hemos, tenemos a disponibilidad unas áreas verdes de 300 metros cuadrados, de 3.000 metros cuadrados. Mire. Eh, contamos con, con las cortinas de, de acrílico, de superación de mesa a mesa. O sea que tranquilamente pueden ir y tranquilos. Sí, estamos, respetamos igual el ahorro del 30% que nos han permitido en los restaurantes. Entonces, también tenemos, tenemos todos los controles de, de ingreso para, de la toma de temperatura, el alcohol. Hemos capacitado a nuestro personal en el manejo de alimentos. Qué bueno. Qué bueno, eso es muy importante. Pero, yo cuéntame, ¿y si yo te pido un medio chancho a mi casa, me lo manda? Claro que sí, llegamos a todas las partes de Quito, llegamos al sur, al centro, en el norte, en los valles. Estamos en, en cualquier parte de Quito que nos pidan, estamos dispuestos a servirles. ¿Sí? Muy bien, perfecto, entonces. Ya tenemos nuestra masa. Dejan cuenta, ¿no? Dejan cuenta que pueden pedir, nomás, tranquilamente, cualquier lugar donde estén, les va a llegar el horno de aquí. Así que empezamos, yo ya tengo aquí mi, mi, mi sartén gourmet de 10, que es el que vamos a utilizar el día de hoy, para comenzar a hacer nuestras tortillas, ¿no? Yo me voy a lavar las manos aquí, rapidito. Nos están preguntando en redes sociales que si el agrio que estamos utilizando es similar a un chimichurri. No, no, no tiene nada que ver, es otra cosa. El agrio es algo muy tradicional nuestro, por eso les estamos enseñando la receta, para que la repliquen ustedes en casa. El chimichurri es otra cosa. Sí. Ahora sí, ahora que tenemos lista nuestra masa, me voy a humedecer un poco las manos para que no se me pegue el rato de hacer las tortillas. Perfecto, entonces. Y a toda la gente que nos está viendo, les cuento que mañana vamos a celebrar el Día del Niño. Y tenemos sorpresas para todos los niños, sorpresas especiales, tenemos unos regalos bien chéveres, un programa especial para todos ustedes. Yo sé que hay muchos de nuestros televidentes que son niños en casa y siempre nos siguen, porque a mí me escriben y me dicen, Germán, he preparado tal receta y todo. Bueno, inscríbete al concurso en el link que se encuentra en este momento en Facebook y en todas las redes sociales del canal. Así que inscríbanse para que se lleven estas sorpresas, que mañana vamos a estar aquí dándoles después del programa. Así que tienen que estar atentos, ¿no? Ya. Perfecto, entonces, pero... Ya, vamos a proceder a hacer la tortilla. Yo les cuento que aquí tenemos una masa ya aplastadita, ¿no? Ya lista. Este secreto de la tortilla sí es muy esencial, porque hay que humedecerse las manos para que no se nos pegue la masa, ¿no? Bueno, cogemos una porción de... que esté... Es importante. Yo te voy a ayudar, Pedro. A ver. Por favor, dale. Comienza. Yo arranco acá. Es una anécdota de esto. Seguramente mis primos me están viendo. Creo que mi abuelita nos enseñó a todos. Este fue nuestro primer trabajo. Hacer las tortillas. Ajá, hacer las bolitas de papa, que mi abuelita nos enseñó. Te traes recuerdos muy chéveres, entonces, de tu familia, ¿no? Sí, de hecho, si mis primos me están viendo, saludos. Saludos a todos. Ahora, yo estoy ayudando a hacer las tortillas. Tú me imagino que estás muy contento, ¿no? Y de seguir esta herencia familiar. Obvio que sí. Para nosotros es un honor y una responsabilidad seguir con el legado de nuestro cantón, que es el Hornado. Y de tu familia, más que nada, ¿no? Obviamente, sí, de mi familia y ser unos dignos representantes de este plato que nos ha hecho tan internacionales. Tan tradicional de tu tierra, Pedro. Creo que ahí estamos apoyándonos en la masa. Cuéntame, Pedro, ¿tienen alguna promoción por la fiesta de Rumiñahue? Para que la gente se entere un poquito. Realmente, si nosotros siempre contamos con promociones, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, como Hornados Dieguito. Perfecto. Entonces, nos vamos a ir a un corte y ya regresamos. Yo me quedo aquí con Pedro terminando las tortillas y ya vamos a comer esta delicia que tenemos aquí, en los Hornados. Así que ya regresamos. Ya estamos aquí de regreso y tengo aquí a Marinita, que es la dura del emplatado. Yo ya mismo, Marinita, te voy a hacer el conteo, verás, de Masterchef. Así que, dale, tú dale que yo veré y yo te hago el conteo. ¡Qué delicia! Miren este plato que nos han traído el día de hoy. Veo ahí choclo, veo maduro, la papa, veo el mote, el tostado, obviamente el hornado. Y el infaltabe, cuero, miren ese cuero. Yo quiero escuchar cómo suena eso. ¡Claro! Sonó. Pedro, ¿tú nos recibes en tu local con una sonrisa de hornado? Me están preguntando. Claro que sí, en Hornados Dieguito, siempre estamos dispuestos y ser amables con nuestros clientes. Siempre les vamos a servir con una gran sonrisa de hornado. Y aquí está nuestro plato emblema, el Hornado Dieguito. ¡Qué rico que se ve! Que lo van a encontrar siempre en nuestra matriz, Hornados Dieguito. Es nuestra identidad, como les había manifestado. A propósito, que estamos de fiestas en los 83 años de cantonización del Rumiñahui. Rumiñahui también es conocido como la tierra del maíz y el turismo. Entonces, en honor a eso, el maíz tenemos aquí en sus tres formas. De preparación, el choclo, el mote y el tostado. Perfecto, así que ya ven. Hasta que Marinita termina aquí, yo me voy. Vámonos, Pedro, por acá, acompáñame. Vamos y vamos trayendo. Trae el agrio. ¿Ya está Marinita, sí? Perfecto, ya estamos listos. Entonces, vamos a probar. Ahora sí. ¡Qué rico que se ve esto, Pedro! Ponlo aquí para compartir, pero vamos a compartir. Claro que sí. Una de las delicias más tradicionales de Rumiñahui. Siéntate, por favor, Pedro. Tenemos el día de hoy aquí, ¿no? Los clásicos Hornados. Y, Pedro, cuéntame. Me dicen que tienes un regalo especial para los televidentes de La Cocina del Chef. Sí, precisamente por nuestros 43 años de creación de Hornados Dieguito, estamos regalando unas 10 órdenes de consumo de dos hornados y dos bebidas que van a ser sorteadas por el canal. Ya saben, entonces, desde este momento se abre un nuevo link para que ustedes se inscriban y se puedan llevar el premio que les dijo Pedro en este momento, ¿no? Tienen chance de inscribirse hasta el día jueves porque el viernes vamos a hacer el sorteo. Así que, ya desde hoy día, ya se puede inscribir en las redes sociales de Teleamazonas. Está delicioso. Otra vez, cuéntame, por favor, dónde estamos ubicados para que los visiten, Pedro. Claro que sí. Estamos en el Cantón Rumiñahui, en la avenida General Enríquez y Dávalos. O también pueden encontrarnos en Quito, en la isla Río Coca e Isla Genovesa. Pueden contactarse a nuestros números telefónicos, el 099-767-0609. O en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, como Hornados Dieguito. Perfecto. Entonces, Pedro, te quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado el día de hoy, por haber venido y traer tu emprendimiento, este emprendimiento de tu familia, de tanto tiempo, es una tradición ya en tu familia. Así que te agradezco muchísimo por haber traído los sabores de tu emprendimiento aquí en la cocina del chef, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué te pareció estar aquí en el programa? Cuéntame. Súper, súper bonito, una experiencia súper linda y lo más importante, abrir las puertas a nacionales e internacionales de nuestra gastronomía del Cantón Rumiñahui. Qué chévere. ¿Nervioso, Pedro? Un poco, pero feliz. Es normal, amigo. Pero feliz de... Pero qué chévere que has venido. Yo soy más feliz de que hayas venido y hayas traído este delicioso plato el día de hoy. Nos vemos mañana, entonces. Entonces, mañana les recuerdo que vamos a celebrar el Día del Niño aquí en la Cocina del Chef de una manera muy especial. Vamos a preparar choco-bananas, vamos a hacer pop cakes también y chicken fingers. Así que no se lo pueden perder. Mañana aquí nos vemos en la Cocina del Chef 11 y 20. Los espero. Lindo día. Cuídense mucho. Chao.